¡Suscríbete! 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 ¡Hacker! ¡He matado a un hacker! ¡Venga, Tete, a tu casa! ¡What the fuck! ¡Lol! ¿Qué me estás contando? El tío ha venido maldita mente volando por mí, o sea... Tío, no me lo esperaba en absoluto. Menos mal que tenía la espada cheta esa que si no me revienta el tío, ¿eh? ¡Madre mía, tú! Ya aquí no te puedes fiar de ningún jugador de Skyward, ¿vale? O sea, ya cualquiera va chetao. Vale, ahí arriba hay uno. Vamos a ver si puedo intentar tirarlo cuando el tío venga por aquí. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, ahí está perfecto! ¡Oh, my God! ¡Qué estrategia! ¡Madre mía, tú! O sea, es que está saliendo todo perfectísimo en esta partida. Mata a un hacker, enseña a las partidas. O sea, fíjate, ¿eh? Fíjate cómo se ve todo. ¡Buah! Y este viene aquí, ya aquí está motivado. Compañero, ¿qué haces, Marky Boy? Toma. Vale, vale, vale. Pues nada. ¡No! ¡What! No, no. Este tío es hacker, este tío es maldito hacker. Me ha pegado a través del bloque. Lo habéis visto, ¿no? ¡Ey! Desde que Q-Craft volvió a la versión 1.8, yo no sé qué ha pasado, pero aquí han empezado a salir hackers de todos lados. Y es que ya en una partida te puedes encontrar a uno, a dos, a tres. O sea, es una brutalidad. Pero bueno, vamos a pasar ya a páginas. Estamos ahora esta vez en el mapa de Template. Y quería enseñaros también el tema del movimiento de los... Vale. El movimiento de las hojas, de los árboles y de las planticas, ¿vale? Que mola un montón. Fijaros, ¿vale? Madre mía, voy en la mugre. Voy full iron con espada de madera. Me van a reventar el culo, tío. Yo lo sé. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Pipi épico, pipi épico. No tienes nada. Adiós, compañero. Muere. Venga, hasta luego, tete. Guapo, este hombre sí que iba a ir súper dopado. Había llegado antes de que se equipara. No sé si estaba FK, si le llamaron para comer o algo así. Pero gracias, compañero, por tu cosa. A ver, ¿tengo una para mejor? Sí, de afilado, dos de madera. Vale, por aquí detrás va a venir aquel señor. Así que tenemos que ir a por él tal que ya. Venga, venga. Vamos, vamos. ¿A dónde va? ¿A dónde va a tirarme, tete? Vale, vale. ¡A volar! ¡Woohoo! Pobrecito, ha volado y voló por la volada, mi chico. Vale, vamos a pasar ya al siguiente puente. Aquel señor no tiene armadura. Y... Vale, vale. ¡No! ¡No, no, 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 no! Te va a venir por detrás, compañero. Este tío no se da cuenta. Le van a ir uno por cada lado. Va a ser el ultra buca que tú el que lo van a hacer. Vale, voy a ir haciendo el puente para arriba porque este tío está encima del árbol. Y no se va a dar cuenta de que detrás de él va a venir alguien. Mami, a tú aquí. El salseo, mira. Salseo bardo arreboludo. Venga, muérete. No, pero no vengas a por mí, maldito. Muérete. Venga, hasta luego. Cosa gratis. Venga. ¡Uh! Venga, por todos lados. A ver, ¿qué había por aquí? La espada cheta. A ver, vamos a echarnos aquí una manzana de oro. No veía nadie por ningún lado, tío. O sea, aquí todo el mundo se empieza a pelear y a hacerse la rapiña mutuamente, ¿sabes? Y el que llega al último, pues, lo revienta todo. Que en ese caso he sido yo. Vale, arco de poder 1. Allá a lo lejos sé que hay una persona. Vamos a ver si le puedo tirar de aquí, ¿eh? Sería muy épico si le diera, ¿eh? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡What the fuck! O sea, what the fucking fuck! Tío, o sea, ¿qué me estás...? Eso, eso sí que ha sido lo nunca he visto, chicos. O sea, le he dado sin verlo. O sea, no sé, no entiendo nada. Bueno, solo que a una persona está allá a lo lejos. Esto ya está siendo demasiado épico. O sea, el mejor tiraco de mi vida en Skyward, pero de largo. O sea, o sea, ya me da igual ganar o perder la partida. Si te maté, chaval, y no sé ni cómo. O sea, esa es la cosa. Encima, no sé ni cómo te he matado. Madre mía, tío. Hola, Tete, ¿qué tal? Vale, este tío va bastante dopado. Tengo 25 flechas, ¿vale? Eso es bueno porque voy a tener para desgastarle muchísimo. Vale, cuidado. ¡No! ¡Uy, Dios! Me ha asustado, tío. O sea, se ha puesto a comer y me ha asustado y casi me caigo yo solo. Madre mía, estoy tan nervioso. No, compañero. ¡No! ¡No, equipate! ¿Por qué? ¡Equípate! Ponte, ponte las cosas. Ponte las cosas, compañero. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, ahí se lo equipa todo. Vale, perfecto, perfecto. Vamos, compi. No voy a ser ti. Lo siento ahí. Lucha, lucha con lo tuyo. Ahí está. Vamos ahí, vamos ahí. Vale, el tío este me va a intentar trolear seguramente con el tema... Vale, tiene arco, tiene arco. Así que vamos a estar aquí guardando un poquito la forma. Vale, a ver, compi. Copi, 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 copi. ¿Tengo más bloques? Bueno, no tengo más bloques. Vale, pues lo voy a tener que guardar aquí ya, ¿eh? Vale, compi. A ver, ahí estamos. Vale, no tiene una parte de armadura, así que eso lo va a quitar bastante vida. Vale, vale, vale. Creo que lo he tirado, ¿eh? ¡Copi! ¿A dónde vas, compi? ¡Ehhh! Y ganamos la partida. Madre mía. Dejar un like por ese pedazo tiraco. Que je, tío, o sea, así increíble y a la primera. Madre mía, chaval. Bueno, venga, vamos a echarnos aquí otra partida porque la verdad que la anterior me la pasé muy bien. Y ahora vamos a echar una gran partida, o sea, en este mapa de time. ¿Por qué una gran partida? O sea, porque yo sé que vamos a ganar. Yo sé que voy a reventar a todo el mundo. Pero para eso, primero, por favor, necesito algo bueno para pegar. O sea, como venga un full diamante y yo con espada de madera, hemos empezado bien la partida, copi. Pero la señora al lado está en plan... ¡Tip, por favor, señora! No puedo hacer team en la partida, pero no venga a hacerme focus porque si no tendré que llevarme la puesta por delante, compañera. No, 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 no. No, ¿eh? No vengas a pegarme. No, señora. No. No puedo hacerte team. Señora. Señora. Señora Sara Swag. Hola, Sara Swag. No puedo hacerte team. Señora Sara Swag. Un saludo. Yo es que no puedo hacerte team. Hola, señora. Que creo que encima no lo sé. Decirme en los comentarios, ¿vale? Pero me han dicho, no sé si es cierto o es una troleada lo que me están haciendo, que hacer team en Skyward normal, o sea, en esto, es baneable, ¿vale? Decírmelo. No estoy seguro, ¿vale? O sea, lo han dicho en el chat en la otra partida y también he visto a varias personas que me lo han dicho. Entonces, no sé si es verdad o si es una troleada. Pero bueno, ante la duda... ¡Eeeh! ¡Muere! ¡Adiós, compañero! Hola, ¿qué tal? Dios, este tío ha desmontado toda la isla. Tengo miedo de que este hombre me tire. No, señor. No puedo hacerte team. Tú, patrapa tu casa. Vale, me quedo aquí metido en el 3 y... ¡No se murió! ¡No se murió el mantito troll! ¡Muere! ¡Muere! ¡Adiós! Pobrecito, tío. El tío se aquí mirando para arriba en plan... Vale, vamos a ir al centro. Vamos a ir al centro porque necesito matar a ese señor antes de que se chete. Tengo cubo de agua. No, pero tengo una espada cheta. Eso me gusta. ¡Wow! Vale, perfecto. Me como aquí la manzanita. Y... ¡Cuidado que viene uno, eh! Vale, tengo que tirar a este hombre antes de que... What the fuck? Vale, vale. Tengo que tirar a este hombre o matarlo antes de que venga el otro. ¡No! ¡No! Vale, vale. ¡Vamos! Ahí está. GG. ¡Buf! Perfecto, perfecto. Tengo arco. Vale, ahí viene... ¡Oh! No tengo flechas, pero bueno. Este tío viene con el pico, así que seguramente lo acabe matando. Compañero, mamá, tú. El nomba que tengo. ¡What the fuck! Hasta luego. ¡No, no, no! ¡Buah! Aquí viene otro. ¡No, no, no! ¡No! Tú para atrás. A ver, ¿qué tengo yo por aquí? Tengo bloques. No tengo manzanas de oro, tío. Es que no puedo... No puedo ir a matarle, ¿vale? O sea, me falta mucha vida. Me falta muchísima, muchísima vida. Y encima, lo peor. No tengo maldita flecha, ¿vale? O sea, no tengo maldita flecha. Vale, ¿a dónde va? ¿Vale? ¡Vamos! ¡No! Me viene por la espalda. Un tío con... Con un... Con un... Con un hacha. ¡Pero what the fuck! No lo puedo tocar. Venga, tú a tu casa. ¡Maldito! Venga, muérete ya con el hacha. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué pasa? Aquí está viniendo todo Cristo. Y encima queda solo un señor. Y está ahí delante. Tío, que casi la palma un par de veces encima, ¿eh? El tío que le me ha hecho un combo, chaval. O sea, me remienta papu. O sea, muy buena, señor. Y ese que está ahí, ¿va a venir alguna vez en su vida? O... Yo creo que el tío me tiene miedo. Dice... Uy, no voy a pelear con más y que si no me mata. Hombre, en verdad el tío va un poco... Va un poco en la mugre. Pero bueno, acepto que quieras pelear. Bueno, no sé. Es que no sé ni siquiera si quieres pelear. A lo mejor ese tío quiere foto o vete tú a saber. Vale, ¿qué me falta? Me faltan unas botas. Yo lo que quería eran flechas, tío. Porque es que luego el tío se me campea y nada. Vale, compañero. Vete pa' acá. Vete pa' acá. Ahí te estoy viendo. Ahí te estoy viendo. Ahí viene. Vale, compi. Venga. Vete pa' acá a pelear. Venga. Go. Baja. Bájatete. Venga. Si no, voy a subir. Tienes cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pues nada. Pues foto, please. Toma foto. Toma foto, tete. Venga. Ahí está. Mira la fotillo. Mira la fotillo. Mira la fotillo. Mira la fotillo. Vale, vale, vale. Fotillo y pa' tu casa. What the fuck? El lagazo. ¿Qué me estás contando? Por ahí te la ha dado un lag cuando ha puesto la lava. Pues nada. Pues GG. Partidaza. Yo lo dije. Yo lo dije. Casualidades de la vida o no, mirad en qué mapa estoy. Madre mía. Esto puede ser un anticipo de la partidaza de antes ahí con esa kill con el arco súper épica. Que oye, recuerdo. Si no le habéis dado like al vídeo todavía después de esa kill tan épica. O sea, para mí la mejor kill que he hecho en Skyward en toda mi fucking vida. ¿A qué estáis esperando para dar un likecito? Que es que en verdad no cuesta nada y así veréis que os molan mucho los vídeos de Skyward. Y que os mola cómo juego y cómo meto esas kills ahí increíbles. Vale. Voy bastante chetado. Este hombre de aquí alante no tiene una caca. Así que vamos a ir a por él. Si el señor me lo permite. Y si no, pues vamos a tener que ir a por el otro señor. Vale. Este va a venir. Buah, espérate. Voy a subirme ya al tejado porque es que me vienen dos a la vez, ¿sabes? O sea... What the fucking fuck? Ahí está. Vamos, señor. Vamos, señor. No. Me tira, me tira, me tira, me tira. What? Y viene otra por mí. What the fuck? Vale. A ver, me tapo. Me tapo todo porque es que aquí me revientan. O sea, han venido dos a la vez. A ver, ¿qué he pillado por aquí? La espada cheta. Vale, me gusta. Aquí tengo un casco. Vale. El tío este me va a venir por arriba así que voy a quitar esto. Lo voy a poner con bloques de madera, ¿vale? Para que el tío no me pueda matar. Y si este quiere entrar aquí a la isla. Que por cierto, está aquí arriba. Que piensa que no lo he visto. Pero si lo he visto, estás aquí, compañero. Y yo lo sé. Pues nada, pues GG Worldplay. ¿Dónde estás? ¡No! Ahí está, míralo. Wow, me lo han liado muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa, copi? ¿Qué pasa, copi? Sí, sí, me va a matar. Me va a matar tú, tú. Full irons, ¿eh? Sí. Casi. Al palito. Vale, voy a ponerme aquí el cubo de agua. Cuidado que esto se va a llenar aquí de lava por todos lados. Madre mía tú. La que ha salido aquí en un momento ha sido increíble. Aquí matando gente desde el año 2015. Vale, escucho pasos. No me gusta, ¿eh? No me gusta porque a lo mejor hay alguien cerca, tío, y no me estoy dando cuenta. Bueno, yo a lo tonto voy a seguir avanzando porque es que, tío, o sea... Jugar a Skyward siendo Masi es muy difícil. No porque seas Masi y tal, sino porque ya los propios guiris de por sí, cuando ven el nombre rojo, ¿vale? Que es el rango de youtuber, ¿vale? Pues ya la gente dice, ostras, este tío tiene un rango de color rojo. O sea, este tío es pro. Y claro, pues vienen a reventarte. Adiós, copi. Venga, buen clima, ¿eh? El tío no se dio maldita cuenta. A ver, puede ser que por aquí haya algo interesante. Necesito... ¿A dónde va? Pobrecito. El tío vino en plan a hacerme la del lío y se trabó el solo y no sé, pobrecito. En verdad, me dio toda la penita. Vale, Tete, ¿qué tal? Venga, para atrás, a tomar por saco, ¿vale? ¿Vale? Vamos, vamos. Ahí está, lo mando a volar. Lo mando a volar. Vale, vamos, Tete. Venga, hasta luego. Hasta luego, compañero. ¡Woo! Adiós, amigos y Gigi. Así que un aplatrinitos de verdad. Espero todo muchísimo este vídeo de Skyward jugando y haciendo una kill súper épica como aquella con el arco. Dejad un súper likecito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, compañeros! ¡Adiós! ¡Uuu! Adiós! ¡Gracias!